hola tías buenos días hoy nos hemos venido a desayunar ayer desayunamos en un sitio sano que la panera bread y hoy vamos a desayunar en un sitio que menos sano aunque sabe lo que pasa que estábamos llevamos un día pero la comida aquí satura mucho tantas azúcares y tal entonces hoy nos hemos venido aquí para desayunar un poquito de fruta porque estamos saturadas yo me he pedido esto que tiene unas fresas que lo de dentro me ha dicho que es como un bollo de crema no sé qué y pato se ha pedido esto que tiene fresa y plátano ella necesitaba potasio de sobra claro entonces lo que pasa es que claro solo fruta nos parecía un poco ir a un restaurante y pedirte solo cosas de fruta así que nos hemos pedido también esto con los huevos pero hoy está loca pero bueno pues nada me lo voy a comer buenos días hoy nos hemos venido al animal kingdom que pato no lo sabía pero es en realidad aunque es un parque de atracciones no es solo un parque de atracciones es también un zoológico ay mira tía y tenéis animales súper bonitos como este cardia que aquí ay mira la que bonita ella que es gimnasta rítmica y está aquí haciéndonos un una mirada es la mujer uvas este parque está dedicado a los animales de ayer de hoy del mañana y de vuestra imaginación eso que significa porque están todos los animales están los de ayer que son los dinosaurios los de hoy que son pues los los elefantes los del mañana que son los de avatar por ejemplo y los de vuestra imaginación que es la mujer esa por ejemplo a mí me tenía que contratar a disney para que yo los escribiera loganes estoy estoy están desperdiciando mi talento unos parros como se dice en español un loros pues eso es lo que digo yo no se escapan en este parque cuando vengáis es muy importante que os echéis preventivo de los mosquitos o sea para porque claro estás en una zona tropical entonces aquí puedes coger el dengue y para los más pequeños para los más pequeños me ha quedado muy bien cada nena de televisión bueno para los más pequeños tenéis esto que se llama wildness exploded que les dan como una un mapita con unas pegatinas que pueden ir recogiendo por todo el parque según vean los animales les ponen la pegatina y así pues a ellos se les hace más amena y más educativa la visita porque aprenden animales que a lo mejor no saben que existen tipo la cebra sabes porque hay ni los niños de hoy en día saben que hay cebras porque hay pasos de cebras pero ellos piensan que ese animal no existe yo no sé por qué ha sido un niño también y este es el icono del parque que es el árbol de la vida de suyo of life este árbol estaba aquí lo trajeron no este árbol lo traje se lo trajeron de áfrica de áfrica central de la zona de kenya tanzanya estoy jodiendo si en serio es de mentira tía de hecho te voy a contar una curiosidad algunos árboles así pero claro este árbol es de mentiras la estructura del árbol es una parte es una plataforma petrolífera abandonada que utilizaron porque era lo único que lo dejaba por dentro hueco porque debajo hay un cine y es y está hecho en uno de estos y está tallado todo en madera está construido en piezas pequeñas que luego ensamblaron y todo el talle son animales como hemos desayunado lo más grande nos vamos a hacer algo suavecito y como pato se ha quedado tan fascinada por el árbol vamos precisamente al cine que hay debajo del árbol que es un cine con capacidad pues para 500 personas pero yo cuando cuento las filas me salen como unos 500 o por ahí como te quedaste ya de repente estoy en asia es que esto es viajar en vez a que no te hace falta con ir tan lejos y huele mejor vamos a hacer un ejercicio un experimento sociológico de viajar a un parque de atracciones no es tan fácil como parece y lo he hecho diciendo la pato lo siguiente toma el mapa y arregla tesas y ya está vuelto loca mientras tanto yo voy a fumar un pichi la gente se piensa que esto es pues llegas aquí y te coges el y entras y te pones a montar como si pues es yo que sea el parque warner o algo de esto pues no tías y es una crítica para disney y esto está hecho para gente muy lista los que vienen aquí no sé si precisamente son todos muy listos así que hacerlo un poco más fácil para mí por lo menos claro por eso yo como soy tan lista sabes si lo sé hacer así todo pues de lista pues claro por eso yo he decidido llevar a cabo este 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 proyecto no porque es que es verdad que yo lo veo todo de loca o sea que no es yo aquí mando a mi madre y la pobre mujer acabaría harta y loca de las cosas bueno aquí estáis viendo cómo toda la naturaleza os desmonta toda teoría de feminismo aquí estamos viendo a dos gorilas un macho y una hembra el macho es el grande la hembra es la pequeña y que está haciendo la hembra pues está esperando a que el macho acabe de comer para luego ella comer porque claro si le quita la comida pues el otro se va a poner como una fiera y la va a soltar una hostia entonces sabe macho dominante come y luego ya cuando él ya ha comido y ya se ha saciado pues la mujer que está ahí ella poniendo su misita pues es la que come luego así que mirad para que veáis lo que habéis evolucionado bueno acabamos de salir de lo del safari y lo que os quería decir es que los animales no saltan a los coches y esto porque hay como barreras ellos lo llaman barreras invisibles y es que claro hay a lo mejor un una cosa que te electrocuta y cosas así y bueno lo que os iba a decir que me ha recordado pato es la atracción dura mogollón dura como media hora y el sitio donde está el safari claro es inmenso es enorme y para que os hagáis una idea de la extensión que tiene todo animal todo Magic Kingdom o sea todo el parque de Magic Kingdom lo podríais meter dentro del Kilimanjaro Safari dentro de la atracción de los safaris para que veáis lo grande que es eso pues nada que he dicho esto me he puesto cara de directora de cine tía ni más ni menos de directora de vídeo musical de David LaChapelle guardando el temblor en mis piernas nadie me vio partir no sé soy muy mala banda ¿qué pasa que no te toca? sentada en la puerta de mi casa ¡oh, no te pañales! ¡oh, no te pañales! ¡oh, no te pañales! dice que es difícil ¡no te pañales! ¡oh, no te pañales! es que somos súper buenos de repente no había nadie o sea no había nadie en los bongos nos hemos puesto nosotras con nuestras canciones y hay hasta cola si es que somos claro porque podíamos seguir es que somos ídolas de masas es que ya no había nadie en los putos bongos cuando has ido tú has ido ponernos y ya todo el parque en los bongos pero ¿sabes lo que pasa? que nos quitan el no hay protagonismo yo tampoco quiero ser protagonista nos quitan el que podíamos estar ahí una hora y acabábamos tocando bien pero como solo hemos podido estar los minutos por respeto a que se pusieran ellos también pues no tocamos bien nunca y así nos pasa que nunca llegamos a a demostrar nuestro talento a florecer a florecer no florecemos artísticamente esto no puede ser si estáis aquí en el medio del animal kingdom y os queréis tomar una cosita así un poco refrescante con un chorrito de aroma os recomiendo venir aquí a drink que es un kiosquillo que hay en asia y que venden dos mierdas muy ricas la que está bebiendo ahora mismo pato que es frozen coca cola que es coca cola helada que es como un granizado con ron captain morgan y la que tengo yo que se llama coconut lychee lemonade que es ron de coco con lychee y limonada y está buenísimo ah y las pajitas si os dais cuenta en este parque las pajitas son de papel no son de plástico aunque no lo vais a apreciar pero son de papel cuando las chupas se nota que es papel y esto es porque si tira las pajitas por ahí los animales al ser de plástico se pueden herir pero como son de papel pues no les pasa y nada este era el dato interesante de nuestra de nuestro ron limonada en animal kingdom no solo es montarte y ver atracciones también aprendes ahora estamos por ejemplo en el museo del yeti y aquí pues tienen evidencias de gente que ha visto el yeti huellas y cosas así todas por supuesto originales o sea esto no penséis que esto lo han hecho a posta no no esto es un museo de verdad o sea esto está hecho de verdad y esto viene a colación de que yo al principio del vídeo decía animales de ayer, de hoy, del mañana y de tu imaginación como puede ser el yeti o sea pues aquí lo vamos a ver bueno vosotros no lo vais a ver porque estáis en vuestra casa en el youtube pero si ponéis en el youtube animal kingdom yeti seguramente quedáis algún vídeo donde lo ponéis ponedlo y lo veis bueno tías estoy entrando en pandora the world of avatar que bien hablo inglés y esto para mí todo es totalmente nuevo o sea porque yo voy por aquí como pues yo que sé ay mira esto te moja que vamos a ponerlos que hace muchísimo calor a ver si cae otra vez porque claro es eso que esto me encanta porque claro yo esto no he visto nada todavía a ver si cae nos hemos puesto aquí debajo de una planta a ver si nos moja ay que nos tiene que dale 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 veis el niño de ahí a la planta y ahora nos cae el agua empezamos a calorar ahora ay pilla pilla ay no nos ha tocado nada bueno tías estamos en es que parece pandora de verdad mira las que se ven en el fondo o sea se me están poniendo los pelos como escarpias pero mira lo del fondo tías si es una atracción pero vamos que tenemos esta atracción por el amor de dios como maneja la perspectiva estas mujeres porque eso parece que está o sea en miami parece eterno madre mía que locura tías que guay que guay no se lo han construido aquí en el set de filmación es todo por orden bueno avatar es una película que hicieron todas por ordenador no bueno pero algunas cosas si las hacen porque pero yo creo que era todo en croma o sea los actores si pero que actuaban en croma creo eh creo bueno depende habría que mirarlo en el google sin tan interactuando seguramente tengan que fabricarlo al sur yo creo que no eh hay un árbol que creo que lo hicieron wow es increíble es increíble esto o sea es que esto yo estoy harto de ver fotos y vídeos y no no te haces a la idea hasta que no estás aquí os lo digo de verdad tenéis que venir buenos días estamos debajo de las montañas colgantes de avatar es que yo no sé esto como lo han hecho pero podemos subir y vamos a hacer la atracción nueva que es esta que te subes en un banshee y la verdad es que hay súper poca cola porque siempre ponía que había cola como de 200 y 400 y pico minutos veía yo y ahora 75 o sea que es súper guay vamos a darlo todo aquí con mi amiga jesús 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 a ver si eres alérgica a una planta de pandora tija y ahora no vamos a tener jesús o sea esto es lo que me faltaba que seas alérgica al musgo de pandora al musgo de pandora y claro pero es que no sabemos de qué está hecho ese es el tema claro porque es de un mundo imaginario tía los médicos no te lo van a sacar nunca jesús jesús eso es una putada es una putada salvo que me pinte de azul jesús 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 o sea esto es una cosa que tiene que vivir todo el mundo por lo menos una vez en su vida es impresionante o que es como que te subes en un banshee lo llaman que es como es como un dragoncito con asbras y vas volando por pandora que yo no he visto la película de avatar o sea que yo no sé lo que está pasando pero es increíble porque todo el rato tienes la sensación de que estás verdaderamente volando en eso o sea en donde te suben, eso se mueve y respira como si fuese un animal y parece que está moviendo las alas y tú estás subido encima y parece que tú estás agarrando y, o sea, es que no lo puedo explicar. Tenéis que venir y hacerlo vosotros mismos porque es, o sea, impresionante, impresionante. Bueno, el caso es que nos hemos, después de montarnos en el avatar y todo esto, para que sepáis un resumen de lo que ha pasado mientras no he dado al play, es, nos hemos ido al hotel porque hacía un calor que te torras y hemos mojado el toto en la piscina un rato. Y ahora volvemos otra vez a Animal Kingdom porque tenemos un hambre, es que no hemos comido nada, o sea, mira qué cuerpos se nos están quedando, es que no hemos comido nada desde esta mañana que desayunamos. Así que nos hemos vuelto a venir al Animal Kingdom porque vamos a ir al Rainforest Café, que hice yo la reserva, hacía ya un montón y claro, ya no se pueden cancelar porque si las cancelas te cobran 10 dólares por persona. Este es un restaurante, pues, ambientado en la selva, en el Rainforest, pero de la comida, pues, es de guarra, de, o sea, hamburguesas, patatas, costillas y cosas de estas. No os penséis que vais a comer cosas selváticas. Y nada, aquí estamos. ¿Qué pensáis que era más serio? No, tía. No, no sé. Claro, si es un paquete de traspiernes, ¿cómo va a ser serio? Si tenéis un hijo de más de 4 años os recomendamos este libro, Facts in the Wild. Es un libro donde te explican los pedos de cada animal. No sé si se oirá, pero te dicen cómo se tira un pedo cada animal y te cuentan una bonita historia sobre el animal en concreto, el monkey y el pedo. Entonces, le das al número 7. Es que no se oye, pero vamos, es un libro súper interesante. Yo es que es una pena que no conozca a ningún niño de más de 4 años que hable inglés porque si no, se lo compraría. Fíjate lo que te digo. Bueno, tías, hemos decidido comprar así, cogernos así tres entrantes para compartir y mira cómo son. Estos son unos nachos, esto es un trío de algo y estos son un trío de gambas también con brócolis, solo para compartir. Venga. Nos falta una tercera persona. Necesitamos una amiga. Amiga, por favor. Pues hala. Nada, pues eso. Menos mal que hay brócoli, que si no... Hay brócoli al lado de una gamba con bacon y queso. Gamba con bacon y queso. Viva América. Bueno, tías, como hay que cambiar un poquito y no todo tiene que ser Disney y eso, nos hemos venido al Fake Disney World, que está aquí en Kissimmee, Orlando, Florida. Como no tuvimos demasiado parque. No, que en el Fake Disney World tenéis este que te tira para arriba y luego tenéis este que te da así vuelta por el infinito y se llama Vomatron. Porque, claro, vomita viva. Bueno, este garito me encanta a mí. Esto es una calle normal de Orlando. Bueno, y este es el Old Town Kissimmee. Pero vamos, ya no hay nada más. O sea, a ver que no... La novia. ¿Qué más eso es eso? Ay, mira, mira, el Vomatron. Está dando vueltas. Ah, esto es otro. Joder, me lo mareo, colega. ¿Da vuelta? ¿Da vuelta? Claro. Todo, no, es horrible. No me extraña que se llame Vomatron esto. No me extraña, vamos. Vomitrón. O sea... Por cierto, si alguna se os ocurre venir aquí a probar el Vomitrón o el Tirachinas o la Noria, la Noria no sé cuánto cuesta. Pero el Tirachinas y el Vomitrón cuestan 25 dólares por persona. Toma ya. O sea, prepara la billetera. Que está bien caro. Ay, me encanta este garito. Este pueblo. Nosotros esto lo hemos descubierto, o sea, de refilón. En plan de, ay, vamos al Disney World falso porque veíamos todo el rato las luces y lo llamábamos así. Pero es un sitio muy guay. Y si estáis en Orlando y queréis ver la verdadera América, tenéis que venir aquí. Ay, mira, Magic Hall. Mira, esto es muy de Ricardo Gómez. Y ve... Daily Demonstrations. Y es como... Será un bar de magia, ¿no? Acabo de caer, sí. Ah. Míralo. Y hay distintos magos. Y... A mí, ¿sabes qué malo es mi mago favorito? El mago caca. Porque con todo lo que he cenado, es que el mago caca. La caca del terror. El baño del terror. Es que, Pato, qué bien te estás pasando conmigo en el viaje. En realidad, es solo cuando está la cámara encendida. Ya. Luego el resto soy una estúpida, pero como todas las actrices, chica. Bueno, mirad la feria, tía. Sé que no habíamos acabado. Esto sí que es vintage. O antiguo. Mira qué guay. Esto, ¿sabes cómo se llamaba en España? La bailarina. Porque luego arriba había como una mujer que era la que daba la vuelta. Y esto era como la falda. Y se llamaba la bailarina. Y aquí Flying Bobs. Me encanta este sitio. Sí, sí. Menudo vareo. Y esto, mira qué guay. Son como unos cats, pero con cuestas y todo. Qué guay. Ay, la montaña rusa. Qué bonita. Ay, qué bonito esto. Ay, qué grande. Y mirad, aquí tenéis funeral cakes también. Mucho más barata que la de Disney World. Qué guay es todo. Bueno, tías. Y si queréis ver cómo es una ejecución. O sea, en la silla eléctrica. Os lo vamos a enseñar. Con este Animatronics. Sujétame la cámara, Pato. Le echamos un dólar a esto. Desde abajo, de aquí, de aquí abajo. Le vamos a meter un dólar a este. A ver qué es lo que pasa, tío. Porque es un hombre en una silla eléctrica. No sé si lo veréis. Y ahora se le va a encender la silla eléctrica. ¿En este estado se condena a la gente a muerte? No lo sé. Vale. A lo mejor que si no lo hacen, lo echan de menos. No lo sé. No lo sé. Ay, ay. La verdad. A la gente le gusta ver esto. O sea, me hago el medio. Está bien de loca. Están loquísimos. Y yo, más que le hecha un dólar. Ah, pues estamos. Pero es que esto tú la amasó. Pues ya está. Dejalo aquí muerto. Vámonos. Ay, que sigue la mujer. Que no le ha funcionado bien ya. O sea, viene de tontería. Le echas un dólar y ves como le pilla la silla eléctrica. Muerta. Muerta. Muerta.